Contar con una cama acá, digamos, y que lo hagan ustedes, es muy importante, es muy importante. Así que, para nosotros, agradecidos, pero además creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que todos nosotros podamos aportar también a una realidad que es nuestra, de nuestros vecinos, está bueno porque todos nos sentimos parte, somos parte de este problema en el que estamos todos, pero todos solidariamente somos parte de la solución. Gracias, gracias por el esfuerzo.